bueno estamos con el mero bindle 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 cómo está y no centroamérica gente aprendizó de españa en 1821 fueron libres e independientes verdad porque antes de eso 1442 esperate esperate como habla más suave porque no funciona cristóbal colón que era de ascendencia italiana que conste cristóbal colón ascendencia italiana y era un bárbaro son mercaderes forasteros va roba cunas mataban las indias los indios robaron todo el oro de honduras mataban los indios te cuento y william walker el filibustero decimos que vamos a ir a grabar a la tumba de william walker que era británico y por allí los galeones que robaban más llenos de oro los barcos de centroamérica independizó cuando francisco morazán quiso unir centroamérica a un solo país y la política como francisco morazán quiso unir a un solo centroamérica de una sola nación o sea que si lo hubiera logrado fuéramos una potencia o una potencia siempre centroamérica es potencia pero dividida hay mucho división y monton se descansó que en costa rica lo mataron y honduras tuvo grandes personas que ilustres va como josé trinidad reyes cabaños el canal de los dos lempiras que fue el primer jefe de estado que morazán un hijo guerrera valle o sea decirle al valle mucho verdad a través de la historia y hablando de eso salió una noticia no hace mucho de que el que sale en el billete de un lempira está vivo está la imagen recibe ahorita de esta noticia de maracastro lee sí porque él sale en el rostro de lempiras y cuando estaba joven él es el auténtico lenca la raza original del indio entonces ahorita el gobierno le dio un bono de 15.000 al mes no va a estar cobrando cada mes 15.000 al año 150 mil verdad una ayuda para él para su porque creo que tiene que buscaba lempiras por una zona de esto les va a arreglar sus sus casitas de que tenía para que los cuidan sus animales son tribuas autóctonas verdad entonces esa ayuda se llamará es un decreto ante el congreso nacional de honduras y él está recibiendo de dinero de 15.000 al mes qué bueno sí porque a la edad que él tiene 78 para usted cuál es el mejor país de centroamérica actualmente costa rica de panamá no cuál es el país mejor país para usted así que hablemos de que panamá una ciudad modelo una belleza para mí me gusta panamá y me gusta costa rica costa rica si la verdad que costa rica tiene las mejores calles de costa rica y he escuchado que costa rica o guatemala y centroamérica va libre independiente y honduras contra espéramos y apenas los alcaldes hacen para para la propiedad de ellos pero por el pueblo nada porque siempre voy a tirar la mala a tu país es una vergüenza miraba valle de ángeles una belleza del pueblo este bucealpa y las calles con adobes y toda una belleza y mira colón una tristeza pero es que colón es una cosa estamos hablando del país entero por siempre siempre fíjate que no me gustó tuyo que siempre ponerlo lo de afuera en alto y lo de nosotros nuestro país lo tiras por el suelo la infraestructura estamos pésimos pero es que sabe que el ferrocarril sólo está en villanueva cortés en la lima y seima en la parte de san pedrosuela pero de ahí destruido el ferrocarril nacional de honduras ahí le pagan millones todavía y dónde está el polo de desarrollo y hace 50 años en lanza de lanza a castilla a coyoles había tren una belleza no lograste a viajar a una belleza pero se partió todo el modernismo y quedamos peor de pero por qué se perdió eso desde los trenes que fue el huracán no le sale mejor hablar su su producto modernos como le llamo contenedores contenedores y se perdió la credibilidad que teníamos porque recordemos que el tren lo trajeron de estados unidos la compañía se ha contribuido todo eso pero mira quedamos peor que como empezamos para tristes y estados unidos tiene la mayor parte desde el ferrocarril es verdad bien y honduras una tristeza y en vez de superar para usted cree que vamos para atrás en vez de 4 pero es que para cambiar un país tenemos que poner todo un poquito de nuestra parte como yo busqué el dinero alcanza cuando no se lo roban una belleza pero pero cuántos años tuve el salvador así de miseria hasta cuando estaba la guerra hasta que llegó hasta que llegó este este ahorita bukele y me ha pedido a duarte un presidente espésimo es que en todos lados ingo el otro bukele él tiene una autonomía propia pero que también es un millonario de toda la vida creo no pero ha puesto orden ellos por el desorden social no podemos hablar de eso porque no soy partidario yo lo que critico son los gobiernos por la falta de empleo de superación las grandes compañías multinacionales absorben al trabajador usted no está de acuerdo en eso vallingo ellos acaparan las manos de obra barata usted está en apoyo a los trabajadores Donald Trump hizo dinero con la mano barata de los inmigrantes grandes torres que edificó un magnate rico y todas las riquezas las va a llevar cuando se muera que ya se las va a llevar si ya tiene 76 años lo quieren meter preso ahí si porque le pagó a unos artistas porno por encubrimiento que tiene millones pero cuando se muera que se los va a llevar el avión que tiene a otro le va a servir entonces las riquezas son efímeras son fugaces son como aquel árbol que te conté que en Japón es uno de Estados Unidos ser eso ser eso armonía efímeras significa amor fugaz como una estrella fugaz que se se expande se expande y se pierde en el universo entonces creo que así somos también los seres humanos fugaces efímeros dice que que somos como la nube que amanece y al rato desaparece hacia el ser humano hacia la vida y hay hombres que quieren tener el control de la tierra y es efímero fugaz mira daniel ortega cuánto tiene montar en Nicaragua como 20 años 25 años un dictador salvaje pero siempre se le va a llevar sudor y se va a morir y así todos los dictadores del mundo igual a los de este de de allá de como ya de Cuba Fidel Castro que murió pero ahí está sufriendo el pueblo cubano pero si es lo mismo peor Venezuela hay Venezuela tan riquísimo que es en petróleo aquí andan los venezolanos pidiendo imagínate la dictadura la clase de Maduro otro bárbaro que son inservibles son dictadores las riquezas para ellos es terrible y Venezuela es un país riquísimo en petróleo después de Estados Unidos después de Estados Unidos pero porque hay tanta miseria ahí lo roban son ladrones imprimen ellos el poder hay si en Venezuela hay gente que no lo come un día imagínate una vez al día un país desarrollado en petróleo riquísimo y mucha gente nos compara a nosotros con Venezuela no es así no hombre hay vida hay riqueza mira ahorita vos no vayas conmigo te echaste dos coquitos ya te sentís macizo con hambre de rosy ya va este perro hablando de rosy bueno saludos para Jennifer Yulissa la hermana de Irwin Gonzalo es que me muere este perro esa niña quiere verme dice por youtube esa niña te quiere o mandarme al infierno te quiere mandar pero para Trujillo, Colón, Honduras allá al presidio con los ese año jejeje